Hay muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos, se está buscando ayudar en todo. Mañana en la cumbre, aunque tiene que ver con el cambio climático, está relacionado, porque se puede reforestar Centroamérica, sembrar árboles, millones de árboles, estamos pensando tres mil millones de árboles, para dar empleo a un millón doscientos mil campesinos centroamericanos y atender esto al mismo tiempo. Sobre este tema vamos a hablar mañana. Claro, no es migración, pero sí hay una relación, porque la gente, independientemente de los polleros, los traficantes, además la búsqueda de mejores condiciones de vida, de mejores condiciones de vida, de trabajo, salir adelante, que el migrante, eso es lo que busca, es un ser excepcional que va a trabajar y a salir adelante, pues hay una situación de mucho abandono en Centroamérica. Entonces, la gente no emigra sólo por gusto, lo hace por necesidad. Entonces, hay que atender las causas, porque no es contener. Hay que atender las necesidades de la gente en sus comunidades de origen y en eso estamos trabajando. Y hay condiciones, porque el presidente Biden está consciente de que es necesario apoyar a Centroamérica, está solicitando al Congreso que se aprueben cuatro mil millones de dólares para planes de desarrollo de bienestar. Ojalá y no se demoren, no se tarden, que empujen al elefante para que camine y se logre una solución. ¡AHA!